Oración por un desastre natural Padre nuestro celestial, Tú eres nuestra fortaleza en la adversidad Que todos los afectados por los incendios sientan tu amparo en medio del desastre Mientras calor extremo, pandemias y tragedias desafían nuestros corazones Abrázanos con tu amor y bondad Ten misericordia de nosotros y alibra nuestras angustias Haz que nuestra fe sea cada vez más fuerte Para que confiemos siempre en tu cuidado paternal Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra En este momento te ruego que tengas piedad De los que están sufriendo por causa del desastre natural Ayúdalos pronto con tu poder Quita sus angustias y sánalos si están enfermos, heridos y temerosos Dios, ayúdanos a mantener la calma en medio de la tempestad A conocer que Tú estás aquí, a nuestro lado Para calmar nuestras angustias, protegernos y darnos mucha paz Dios mío, ten piedad de aquellas personas que necesitan rescate y refugio En las crisis que estás azotando Te ruego que les provees alimentos, equipos médicos, medicinas y abrigo Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén 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 Gracias por ver el video.